y iba muy alcoholizado y muy rápido y me choqué con un banco que había en la avenida la moto nunca tocó el banco, yo rompí el banco con todo el cuerpo mío y ahí fue donde me paré la vida a mí y a mi familia que eran los que siempre me estaban diciendo que no hiciera eso y yo lo hacía igual y ahí me tocó claro, a mí siempre que me hablaban yo decía que no, que a mí no me iba a pasar yo me subí a una moto, me tomaba unos tragos, una cerveza y perdía la cabeza y decía cualquiera una vez en un liceo estábamos jugando la charla, había unos muchachos que se reían justo ahí andaba con los bastones yo y le dije, yo era así como estabas vos, era yo cuando me hablaban mirá como quedé ahora, le golpeaba los bastones en la tarima del liceo se le caían las lágrimas, muchachos muchas veces lo hacía así como estabas los bastones en la tarima del liceo y ahí quedé yo y ... yo a